Bueno, pues ahí está ayer My Lady. Están picando la verdura. Ah, ya picaron el apio, ¿verdad? Y la zanahoria, el whisky. Ya mandamos a traer whisky. Mandamos a traer whisky porque se nos había olvidado. Movimos un poquito la mesa porque allá se miraba muy oscuro. En cambio, ahí sí. Ajá, ahí sí. Aquí está la verdura. Es bastante verdura, ¿verdad? Sí. Pero después se consume, se hace poquito. Ajá. Sí. Pero es mejor así con bastante verdurita. Bueno, ahorita les voy a ayudar yo un poco porque todavía falta, ¿qué? El chile. El chile y la cebolla. Sí. Ajá. Entonces ahorita voy a ayudarle un ratito. Y que grabe la Lady. Jajajaja. Jajaja. 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 Oh, ya está picando Noemi el... Terminando de picar el whisky. Pero se va a cortar los dedos porque tiene mucha fila del cuchillo. Está muy filudo. Espera, casi vamos a terminar, ya poco falta. Ah, la cebolla falta también. Ah, la cebolla. Y después también te vamos a poner a cocer los tomates para la salsita. Para la salsita. Sí, para la salsita. Y los panes trajimos, en francés también para hacer panes con chumis. Entonces, eso vamos a hacer lo que... Eso, vamos a cocinar el día de hoy. Bueno, ahí están tortillando ya la lady y la Irma. Porque como ya es tarde, es hora de almuerzo, entonces... Ella tenía que tortillar y como aquí estamos, entonces la lady la está ayudando. Lo bueno es que es poquito, ¿verdad? Sí. Solo para el almuerzo ahorita. Solo para el almuerzo. Sí. ¿Puedes tortillar los tres tiempos? Sí. Ah. Para que las tortillas sigan calientes. Ajá, para comer tortillas calientes, ¿verdad? Sí. Porque rápido se ponen todas frías y tiesas. Sí. Ay, no, pero... Tortilla los tres tiempos. ¡Qué tortillas! Lo que pasa es que es por el calor, ¿verdad? Y eso es lo que da pereza porque es mucho calor. Sí. En cambio, ante pan... Ay, allá es rico tortillar. Ajá, allá sí calidad tortillar, ¿o qué? Ajá, allá sí calidad tortillar los tres tiempos porque es frío. En cambio, sudando se la pasamos. También ahí no sudas porque... Más vieja está con suéter. En la mañana está con suéter tortea uno. Sí, también. Yo casi que ni me quito el suéter. No. No. Ahorita ya hay más frío, ¿verdad? Sí, porque hay mucho año. Como ya viene el medio de diciembre. Ajá. Sí, porque cuando yo fui no había mucho frío. Estaba fresco, rico estaba. Hoy sí hay mucho frío porque... No, casi que no alumbra el sol. Y mucho aire. Qué frío que se hacían. Ahora aquí, pero mi suéter, ¿puedes poner uno por tanto? No. Ni siquiera. Pero vos sí te pones temprano cuando madrugás. Ahorita que empieza el frío, sí. Pero ya más antes, no. No. No, porque siempre, cuando uno se levanta temprano, pues, bueno, siempre hay poco calor. Aquí es verdad que casi no se siente frío. Fresco se siente, pero no se siente frío. Sí. Tempranito, cálida se siente. Pero no llega al extremo de ponerse suéter uno. Solo se siente fresco. Ajá. Ajá. Por eso no es necesario usar suéter. Bueno, entonces vamos a continuar al ratito cuando ya estemos haciendo los... Los... ¿Cómo se llama? Los panes y las tostadas. Bueno, ahorita va a empezar a irme ahí a sofreír la verdura. Sí. Ahorita le voy a echar un poquito de aceite para que... Saber por qué con aceite sale más rico, ¿verdad? Sí. Pero ahorita no hay mucho también. No, solo un poquito para que se sofría. Sí. No. No es para hacerla frita, frita de una vez, no, que es sofrita. De ahí con el juguito que va soltando, se va friando. Ajá. Ahí está ahora. Ahí va. Ahí va. Lo que le pusimos es apio, zanahoria, chile dulce y whisky. Y cebolla también. Sí. Eso es lo que lleva el chomín. ¿Has probado el chomín mixto malo? No. 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 Es bien rico. ¿Cómo lo preparas? El chomín mixto lleva brócoli, lleva ese puerro. Ah. Lleva, lo que decís, este, camarón, pollo, carne de leche. Pero ya no es rico, el chomín mixto. Ah, sí. ¿Ves bien? No, yo no, yo no lo he probado. Yo solo he hecho chomín así normal, pero le he hecho, a veces le he hecho un poquito de pollo y un poquito de carne de res. Ajá. Pero no le he hecho todo lo que vos decís. Camarón también se le ha hecho. También, ¿verdad? Eso le da otro sabor. Sí. Ajá. Y el brócoli, el puerro, eso es lo que le llamo de chomín. Ahora hace el chomín a mano. Ajá. Lo prepararía así. Sí, a ver qué día lo preparamos entonces para probarlo, porque yo si no lo he probado así como decís. Ajá. 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 Bueno, entonces ahí está la verdura ya y al sofreírse, al estar suave, entonces se le deja caer el chomín. El chomín ya lo tenemos listo, ya está cocidito, entonces ya solo de esperar a que la verdura se cocine. Sí. Y le ponemos el chomín, un poquito de consomé y sal. Ah, y la soya, ¿verdad? La salsa soya. Sí. 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 Ahí está la salsa soya, entonces eso es lo que le ponemos. Y ya, y vamos a empezar. Ah, falta la salsa de tomate. Ah. El tomate se está enfriando porque está muy caliente todavía, entonces al enfriarse lo vamos a licuar y lo vamos a freír. Le vamos a freír cebolla y echamos la salsa. Sí. Y ya empezamos a hacer los panes y las tostadas. Bueno, ahorita está aquí Irma y Lady van a preparar los panes y las tostadas. Este, ¿dónde está el chomín? ¿Van a saber cómo quedó? Ahí está el chomín. Vean, ah, sí salió con bastante verdura, ¿verdad? Sí. Y por acá está la salsa. Bueno, entonces ahorita ellas van a preparar el pan con chomín y el pollo, de veras. Ahí está. Ah, sí. Ahí está el pollo también para que le dé un saborcito diferente. Bueno, ahí está Irma ya preparando la tostada. Sí. Yo quería comprar tostadas de aquí que son hechas en casa, dijo. Ajá. Pero no habían solo de esas, entonces aunque sea de esas compramos. Sí. Ajá. Entonces se le echa el pollo encima. Sí, echarle pedacitos de pollo y la salsa. Y ahí queda. Después vamos a comer. Ahora este va a ser nuestro almuerzo. Sí. Sí. A ver que ya es hora de almuerzo, entonces eso vamos a almorzar. Ya es hora de almorzar. Ahora ya está. Ya debe ser como refacción también. Jejeje. Bueno, entonces ahí está Lady preparando los panes con chomín y con chomín, pollo y salsa. Bueno, así está como han quedado los panes y las tostadas. Ahorita los voy a poner ahí en la mesa para... Para comer. Para empezar a comer, ¿no? Sí. Vamos a... Bueno, ahí está Irma y Lady con los panes y las tostadas ahí, ¿sabes? Sí. Ah, sí que ricas se miran. Jejeje. Bueno, entonces ahorita los vamos a servir fresco y vamos a comernos las tostadas porque ya es tarde y ya es hora de almorzar. Ahora eso va a ser nuestro almuerzo. Eso vamos a almorzar por el día de hoy. Bien. Pruebenlo después y me cuentan qué tal están. Está bien. Jejeje. 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 Está rico. Bueno, entonces así está como han quedado nuestros panes y nuestras tostadas. Ahí hay una tostada y un pan cada uno. Entonces ahorita vamos a comer. Yo también ahorita voy a comer con ellas y creo que eso va a ser todo por hoy. Bueno, aquí estoy ya probando las tostadas. Salieron ricas, ¿verdad? Jejeje. 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 Está bien rica. La Lady le gustó el pan. Ahí ya no he probado la tostada. Aquí está la tuya. Esa es la de la Irma. Y esta es la mía. A mí me gustaron más las tostadas. Mmm. Salieron bien ricas. Ah, sí. Esas son más ricas. El pan llena más que esto, ¿verdad? Sí. Yo se los traje. O al ratito. Al ratito voy a comer pan. Sí. Bueno, entonces así es como preparamos las tostadas y los panes. Y el fresco de Chiracayote hasta ahí, vean. Salió riquísimo. Está muy rico. Bueno, entonces los dejamos aquí con este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.